NOTICIAS INTERNACIONALES UDA Sanchou sufrió una emergencia durante el despegue. Unos minutos después del despegue se produjo un incendio en el motor izquierdo del Tu-204. La tripulación del avión informó inmediatamente a los controladores del aeropuerto sobre el incidente y decidieron arrojar combustible en preparación para un aterrizaje de emergencia. Todos los servicios aeroportuarios fueron alertados y puestos en máxima alerta para responder a las posibles consecuencias. Afortunadamente, el avión aterrizó con éxito a las 8 y 30 hora local sin lesionados. Actualmente, según las autoridades rusas, aclaran los detalles del incidente y las causas que provocó el incendio del motor. Como ustedes lo ven, es un milagro las imágenes que le están dando la vuelta al mundo y que no hubiera pasado a mayores esta situación.